Acercarte un poquito y... Y mientras corre el aire voy soltando patrillo Ay que bien duele nuestro humildo Y si tú a mí me entiendes por favor yo te lo pido Tírame abajo de los vestidos, de los vestidos Explota dentro de los escoltados, arriba de los bolillos En los barcos boteados, que malo que el Manolito Nosotros somos iguales, nosotros somos iguales Hemos nacido pa' explotar Paco y González, pa' hemos creado Manolito, ¿qué estás haciendo? Deja ya a los petaditos que tu madre está durmiendo Y como se fue a mí, te va a pegar un guantazo Que te va a empanzanar Pero los que a mí me botean Te lo digo de corazón Cuando Manolito me coge Y me pincha en un mohón Son las cosas chiringoteras Que nacen del alma y explotan pa' fuera Soy un petardo, soy un petardo De carnaval Lo que llevo toda una vida explotando, explotando Merece la pena Que por mi gente Venga este año a reventar Venga este año a reventar Venga este año a reventar ¡Venga este año a reventar! ¡No! ¡Venga este año a reventar! ¡Muchas gracias! ¡Venga esta! ¡Venga esta! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y graba también? ¡Qué bonita de las flores! ¡Sóta las comas! ¡Para la casa de flores! ¡Sóta las comas! ¡Un patado para la casa de flores! ¡Sóta las flores! ¡Más mal! ¡Se ha patado! ¡Se ha reventado! ¡Se ha reventado! ¡Se ha reventado! ¡Con la mierda del poder! ¡Y toda su prepotencia! ¡Todo va bien! ¡Dicen que todo va bien! ¡Que el trabajo está más cerca! ¡Vente para acá! ¡Y preguntar a la gente! ¿Qué pasa necesidades? ¡Que seguro te contestan! ¡Me cago en tu poca madre! ¡Sí! ¡Y a reventar! ¡Porque todos son iguales! ¡A la hora de mandar! ¡Luego se ponen la boca! ¡Esa es la verdad! ¡Horra de hambre que hay en nuestra Andalucía! ¡Yo no sé cómo votamos a semejante porquería! ¡Ve a reventar! ¡Ve a reventar! ¡Porque esta tierra tiene que ser reventar! ¡Que ya está bien! ¡Decas sonreo! ¡Mientras la trucha gritaría! ¡Ya tiene Madrid! ¡Va a faltar un gobierno! ¡No ve que mi tierra se hundé! ¡Y va muriendo! ¡Qué pena ser de Andalucía! ¡Y vivir manejado por cuatro rateros! ¡Esta es el nueve colores! ¡Esta es la puta maseta masarte! ¡Je je! ¡Va usted! ¡Apáganlo un poquito! Y ahora seguimos. Años atrás servía como prisión a los que daban la nota. Fíjate tú cómo han cambiado los tiempos de ese viejo calabozo. Hoy encierra mi cósmica y yo me siento orgulloso. Pero también tiene puesto un azulero pegadito en la pared de un humilde sanluqueño llamado José. Aunque todo el mundo lo llamaba San José. Era bucan, navadero, comunista y buena gente. Por ti José, por ti José, por ti José. Pero además tiene una plaza peculiar y su ente dice a la seda que al laito la plaza arriba con esa parroquia que es la sentinera. Y girando a toda su esquina. Tan barrio arteña. Mi cirigota callera muere por su calle y por su brazuela.